A la izquierda, mmm, dos medios pasos allá. ¡Dos medios pasos son un paso, pardo! Muchos pasos, Polar se está frustrando. Ah, chicos, se verá muy bien al terminar. Ok, continúen. Mi cuerpo no se hizo para esto. Muy bien, prepárense para bajarlo. ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Ah, súper, chicos! ¿Valió la pena, cierto? A esto le llamo remodelar. Mmm, todavía falta algo. Tu teléfono. No busques nada raro. Descuida, solo hace falta algo para mejorar la sala. ¡Eso es! ¡Boquitos! ¡Ay, que los envuelvan! ¡Son un regalo para nosotros! Entrega confirmada, llegará rápido. ¡Ven, 30 minutos! ¿Qué? ¡Este es el futuro, chicos! Polar está intrigado y temeroso. ¡Genial, sí! Podemos hacer algo mientras llega. O mirar el rastreo por media hora. ¡Papá! 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 ¡Entregado! ¡Llegó! ¡Uh! ¿Ah? ¿Qué pasa aquí? ¿Y el paquete? Debería haber llegado. Siempre ha funcionado. ¡Ya sé qué hacer! ¡Llamemos a la policía! ¡Les encanta hacer esto! ¿Sí? ¿Qué pasa? Buen día, oficial. Mis hermanos y yo esperábamos una entrega en nuestra cueva y... Oiga, oiga, ¿dijo cueva? Sí. ¿Y se identifica como un oso? Eso creo. No diga más, señor. Descuide. Enviaremos a alguien de la jurisdicción correcta. Diga. Ah, unos osos lugareños tienen un problema que... Yo me encargo. Guardabosques Tapes. Estación de Guardabosques. ¿Y si esperamos adentro? No, no tardará mucho. Leí cómo funciona. Verán que el paquete no está y luego nos van a dar un reembolso. Muy sencillo. Viene un extraño. ¡Es la policía! ¡Guau, qué rápido! ¡Guau! Bien. ¿Ustedes son los osos del problema? Ah, sí. Digo, sí, señora. Somos, ah... Quédese ahí, señor. No puede haber movimiento hasta que haya evaluado la escena. Sí, señora. Excelente. Bueno, creo que tengo idea de lo que pasó aquí. ¿En serio? Tú. Tú eres la víctima. Sin suerte. Tonto, etcétera. Yo... No me interrumpa. Bueno. Tú, el sospechoso. Puedo sentir obscuridad en ti. La veo en tus ojos. Polar es inocente. Sí, cierto, señor. Mi error. Disculpe. ¡Tú! ¿Qué? El oso que hizo la llamada. Responsable. Con un increíble juicio. ¿Piensas unirte a las fuerzas? Qué linda que... diga eso sobre mí. Vamos a ver los detalles. Alguien podría decirme qué está perdido exactamente. Ah, yo sé. El paquete. Contenido. Foquitos. Color. Ah, azul. País de origen. Ah, yo lo sé. Ay, memoria. Ah, de hecho, solo queremos que firme un formulario para que nos den un reembolso. Su paquete no es el primero en perderse. Ha habido reportes de envíos perdidos toda la semana. Nuestro ladrón atacó de nuevo. ¿Ladrón? ¿En serio cree que hay un ladrón serial aquí en el bosque? Digo, eso suena exagerado. No hay nada exagerado en buscar justicia. Mi madre fue guardabosques también. Me enseñó a luchar por lo correcto, sin importar el problema. Huelo a una loca. Señor, ¿quiere hacerlo sencillo y tener un reembolso? ¿O prefiere hacer lo que es correcto para la justicia?